Fe y Alegría nació para esto, trabajar para estos sectores más vulnerables. 69 años está cumpliendo este 5 de marzo el movimiento Fe y Alegría y desde Barquisimeto organizaron una serie de actividades para conmemorar este día festivo. Nosotros pudimos conversar con algunas autoridades quienes nos compartieron su compromiso por la educación en Venezuela. Escuchemos. Hoy es un día de fiesta, es un día de celebración, también es un día de acción de gracias, un día de esperanza y compromiso. Acabamos de finalizar la celebración de la Eucaristía donde nos hemos encontrado los cuatro programas que hacemos vida aquí en el Estado Lara. El programa de capacitación, el programa de educomunicación, el programa escuelas y el programa de Fe y Alegría Universidad. Los cuatro programas estamos de fiesta indudablemente, son 69 años de camino, andado. Desde aquel momento se ha producido un milagro permanente, el milagro de Fe y Alegría que con dificultades, con luchas, con esfuerzos va haciendo realidad una oportunidad de esperanza para muchos niños, adolescentes, jóvenes y adultos que no tenían ninguna posibilidad de poder estudiar. Creo que esa sigue siendo, esa sigue siendo la misión, esa sigue siendo la tarea de Fe y Alegría en este momento. Nos sentimos comprometidos con la educación de este país, tenemos el reto de seguir ofreciendo el mejor servicio de calidad como lo hemos hecho hasta ahora y vamos rumbo a los 70 años. Fe y Alegría nació para esto, para brindar a Venezuela y a otros países del mundo una educación de calidad para los sectores más desfavorecidos. Es nuestro compromiso, es nuestra misión, trabajar para estos sectores más vulnerables. Bueno, el compromiso es seguir buscando aliados para garantizar este servicio educativo, buscar fortalecer todos los procesos que vamos llevando desde el proyecto de los centros, desde el plan estratégico de Fe y Alegría, en sus dimensiones de educación contextualizada, de sostenibilidad e incidencia, en donde estamos invitando a todos los sectores del país a apostar por la educación en Venezuela. Asimismo, Radio Fe y Alegría Barquecimiento 97.5 FM está cumpliendo 16 años y nosotros conversamos con su directora, quien nos compartió el compromiso que tienen para estos venideros años. Escuchemos. Bueno, mire, nosotros como radio siempre hemos tenido una radio abierta, abierta con todas las voces, voces de las comunidades, porque nosotros aquí en radio apostamos también a que las comunidades puedan decir lo que está sucediendo en sus comunidades y ver las cosas buenas y las no tan buenas, ¿no? Pero sin embargo yo creo que nuestra posición en radio es de seguir educando, porque a través de la radio lo que pretendemos es educar, informar, entretener, pero también la base fundamental de la radio es educar, porque forma parte de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros participantes, que son de Fe y Alegría y Educomunicación. Para finalizar, desde el movimiento Fe y Alegría señalaron que su compromiso es seguir afianzando y apostando por la educación en Venezuela, quien reportó para el impulso Luis Daniel Cambero en la Cámara de Luis Méndez. ¡Gracias!